Gracias. Comenzamos el primer taller online de diseño, cálculo y construcción de SOMES, mostrando el programa para diseñar el SOMES. Que consta de una tabla donde colocamos los parámetros, los niveles. Y esto está en francés, así que hicimos algunas traducciones. Tenemos por un lado el número de pétalos y por el otro el número de niveles. El número de pétalos está marcado con la letra N. La letra N marca el número de pétalos y la K el número de niveles. Acá tenemos cuatro, en este ejemplo, tenemos cuatro números de pétalos y tres números de niveles. Si cambiamos, por ejemplo a seis, vemos que aumenta la posibilidad de los pétalos y con ella la de los niveles. Hasta seis, que estaría representado el sonohedro completo con los vértices superior e inferior. En tres, estamos aproximadamente a la mitad. Y el número de niveles, que en este caso es cuatro, por ejemplo, se empieza a numerar desde arriba hacia el ecuador. Entonces, esos son los primeros dos parámetros que tenemos que colocar en esta tabla de diálogo que sale con F3. Entonces, una vez que tenemos esos dos parámetros, tanto la cantidad de pétalos como la cantidad de niveles, podemos pasar al segundo listado de parámetros que tenemos. Tenemos diámetro de nivel, el diámetro de nivel superior, digamos, el máximo, la altura de un nivel, la altura total, el ángulo de la forma. Bueno, tenemos que elegir uno de esos parámetros, en este caso, vamos a trabajar con cuatro pétalos y tres niveles. Y con un diámetro del nivel 1 de 2,4. Siempre en este programa trabajamos con comas, no con puntos. Lo mismo acá, en el segundo listado de parámetros, tenemos los mismos, si elegimos uno acá, acá tenemos que elegir otro diferente. En este caso, elegimos el ángulo de la forma, que es 54.73 grados, es para que después nos dé una pendiente en este lado superior de 45 grados. O sea, es casi 55, para que nos dé 45 grados en el pétalo superior de pendiente. Estos dibujos son en dos dimensiones, o sea, esta es la planta, esta es una vista lateral, y esta es la otra vista lateral. Ahora, después vamos a ir explicando los resultados de elegir estos dos parámetros. Diámetro máximo, acá voy a... Volver a esta figura. Entonces teníamos el número de pétalos, el número de niveles, el número de la forma, y que en este caso es cuatro, sería el largo de una de las aristas. Acuérdense que en el taller anterior, en la muestra anterior, explicamos que cada arista es igual en el somo. Nunca, no pasa como el domo, que tenemos aristas distintas, en el somo siempre la arista es del mismo largo. Lo que varía es el ángulo interior o el diedrán, digamos. Después tenemos la arista, acá está en centímetros. Este no es el ejemplo que estoy usando, pero vale el diámetro máximo, la altura desde el suelo, la superficie a nivel del suelo, el volumen, y bueno, las unidades utilizadas. Después que tenemos las diagonales, que ahora voy a explicar en la construcción de qué se trata. Entonces vamos a volver al programa de cálculo. La arista del somo, que dijimos que es igual para todos los niveles y para todos los pétalos, siempre es igual, este largo siempre es igual. O sea, acá aparentemente es distinto por la fuga, digamos, por la perspectiva, pero siempre tiene el mismo largo en la construcción. En este caso elegimos 1.47. No la elegimos, pero salió por defecto al colocarle a nosotros las opciones. Si acá hubiéramos elegido 1.47 como arista del somo, vemos que daría exactamente lo mismo. Una vez que tenemos los cuatro parámetros marcados, tenemos que apretar esta pestaña que dice listas, y ahí aparece el dibujo. En este caso no se modificó porque lo que yo cambié fue uno de los parámetros basándome en los que ya estaban dados. O sea, seguimos teniendo el ángulo de la forma 54.74, por defecto es 54.73, y seguimos teniendo 1.47 y seguimos teniendo 4 y 3. Cuatro pétalos, tres niveles. O sea, acá solamente voy a mostrar que esto, si lo continuamos por abajo, se conforma el sonohedro completo. Bueno, después tenemos la superficie del suelo y el volumen total del somo. Y después tenemos estos datos que en una columna nos está marcando los niveles. Nivel, o sea, acá era niveles. Y... Y...